Más adelante en el sector ¿Qué Día? Anuncian en conferencia de prensa de Carlos Vives Entrada libre para los menores de 12 años En Viralísimo, un australiano peleó con un canguro para salvar a su perro Además conoceremos a nuestro invitado especial Con el cual cocinaremos un delicioso bus marino En tu sector a toda boca No te pierdas esto y más en... ¡A todo terreno! ¡A todo terreno!